Aquí estamos con, ¿cómo se llama? María José Vera Una chica bien guapa, a ver Bien bonita María José Vera ¿Qué tal? ¿Qué tal el trabajo? Mira lo que vende ella Cosas de mujeres Eh, sí, ahí más o menos, ándale Oiga, ¿hombres también vienen a comprar esto? Claro, sí, para sus novias No ¿Para los novios o para ellos? No, para las novias, para las personas que tengan ahí ¿Pero vienen con ellos o vienen solos? No, vienen solos, nosotros les recomendamos Ah, lo asesoramos ¿Para regalarles? Ah, sí Y ustedes, ¿cómo y cómo asesoran? ¿Cómo saben cómo es ella? Eh, le preguntamos cómo es la chica, qué color, qué color de piel tiene, para saber lo de la base Y eso es lo que les gusta exactamente ¿Pero si han venido a devolver? No ¿Nadie? No, por ahora no ¿Por vergüenza no han venido a devolver? No, no creo ¿Qué quiero más vender usted? Eh, pura de maquillaje también, con su pasión ¿Y qué? Es maquillante ¿De maquillante? No Shampoones también vendemos Esas cosas Ay, pero si venden hombres también Sí, también Pero para maquillarse ellos no serán No ¿Cómo sabe? No 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 sé Me dice que es para las paredes Puede ser que se le mueve la canola Jaja Usted está en el shopping, ¿no? Sí Invita a la gente que le venga a comprar ¿Quién no más venden aquí? Solo puro de maquillaje Solo cosas de maquillaje De maquillaje Sí ¿Y qué tal si se venden? Sí, ahorita más o menos Antes se vendía bastante Ha bajado un poco Ahorita ha bajado un poco las ventas Todos los negocios han bajado, ¿no? Sí, pero ahí dándole ¿Usted sí le da? Claro, sí ¿Cortes a su alista y las otras chicas? Es que tenemos horario rotativo Ah Ajá Y han bajado bastante las ventas, ¿no? Sí, demasiado Ya no viene mucha gente aquí al chica No Ni al cine Ni ayer, es decir que los cines están cerrados Sí, ya están cerrados Sí ¿Pero lo han cerrado en estos días porque estaba abierta? Sí, estaba abierta Ahorita, por lo que no hay mucha venta, pues No hay entradas y todo ¿A ti le gusta el cine? Sí ¿Y la puedo invitar al cine? Ajá Claro, sí Con mis amigas ¿Por qué con sus amigas? Pero cada copa va a su entrada Ah, ya, pues O yo tengo que pagarle O yo tengo que pagarle Usted, pues Usted tiene que pagarnos a todas No, pues Claro, pues Sí, claro, pues No, pues No, pues Yo tengo que invitar solo a usted nomás No, a todas tiene que pagar A todas ¿Y por qué? Yo soy magil entonces No, porque usted es el que nos está invitando No, no está invitando No, yo estoy invitando a la usted nomás Sí, pero ahí vamos con mis amigas, pues Ahí no puedo ir sola No, pues Ahí vamos con toda ¿Por qué tiene temor? ¿Por qué temor? No sé, porque tiene temor Porque no puedo ir sola conmigo No 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 sería capaz Aventura Ahí vamos con mis amigas Con su amigas Sí Con su amigas Porque su Oye, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo pasó la cuarentena? Ay, sí, ahí Ahí estamos cerrados Aquí, ¿no? Ajá Tendremos Y todavía estamos en cuarentena Tenemos cuatro meses Claro, sí Está difícil la situación Y más aún que hay muchos contagiados ¿Qué tengo que contagiar? Gracias a Dios no ¿Cómo sabes? Porque ya me he hecho pruebas y todo Pero se hace pruebas Pero viendo otra vez aquí Claro, pero ahí tengo que hacérmela La prueba sería Que uno se la haga O la La vez se la haga y Y que ya Y se quema Bueno, ahorita, ahorita No sé si la tengo Ahorita, ahorita Ahorita Pero no, no creo Yo me cuido mucho Ah, de serio ¿Cómo se cuida? Eh, con el alcohol Siempre estoy precozando ¿Le tomo? ¿Qué toma? Claro Tomo alcohol Tomo y me las aplico ¿Sí se puede sacar un ratito la margaria? Un ratito nomás Para que la gente vea esa hermosura La gente vea esa hermosura A ver, esa mujer linda Una sonrisa No Está sonrida Bueno, muchas gracias Que Dios la bendiga, amiga Ya, gracias a usted